hola hola mis faranduleros hoy les traigo mi primer top 16 de mexicano universal esta lista la hice basada en la primera impresión al verlas o sea la hice de manera superficial en el puesto 16 coahuila frida reinoso 15 veracruz samantha del ángel 14 tabasco paola ligonio 13 colima xia garcía 12 aguas calientes alejandra parada 11 nuevo león mayra carolina valencia 10 sinaloa de isi un sueta 9 chihuahua janet loya 8 chiapas brenda suar 7 tamaulipas melissa mireles 6 sonora irma cristina miranda quinta posición eeuu pamela lee cuarta posición guanajuato diana laura abigail tercer puesto jalisco designada priscilla franco segunda posición jalisco maria guadalupe vargas y en el puesto número uno coloque a nayaric verónica gamboa comente en la caja de descripción cuál es tu candidata favorita hasta un nuevo vídeo i